Hola, ¿qué tal? Bueno, si estás haciendo Twitch o YouTube, me da igual, y quieres tener una barra como esta, sigue este tutorial, una meta de no sé cuántos followers o una meta de no sé cuántos suscriptores en YouTube, en mi caso, lo que voy a hacer, vamos a seguir este tutorial, tanto para Twitch, tanto para YouTube, y ya veréis que es muy fácil, pero primero dale a like al vídeo y suscríbete a este canal, porque así me ayudas a que yo pueda seguir creando contenido de este tipo, así que ahora sí, vamos a ello. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es en Google poner Streamlabs, que dices, no, es que yo uso VS Studio, ya lo sé, pero esto se hace desde la web de Streamlabs.com, entramos aquí, vale, y tendremos que entrar a nuestro perfil, que sería en Widgets, si le clicamos en Widgets, aquí en Widgets nos sale la lista, y tendríamos que poner, vamos a darle a Contador de Espectadores, y aquí Widgets Contador de Espectadores, ves, YouTube, Twitch, para todo. Entonces tenemos que iniciar sesión, si no tenemos cuenta en Streamlabs, tendríamos que hacer una cuenta, imagínate, le damos a iniciar sesión, y ahora te va a decir registrarte, es estupendo que te unas a nosotros, las adelante aquí, y qué tipo de creador consideras que eres principalmente, pues yo en mi caso, pues YouTuber, vale, esto puedes omitir, pero bueno, le voy a YouTube, desde dónde quieres crear, desde escritorio, web, consola, bueno, es una pequeña tutorial. ¿Cuál es tu nivel de experiencia con la creación de contenidos? Venga, voy a darle a Intermedio, descarga Streamlabs, vale, ya lo hemos descargado, pero aquí le vamos a omitir. Y ahora, conecta tus canales a Streamlabs, como he dicho, yo estoy conectado con el de YouTube, puedes conectarte con el de Twitch y hacer lo mismo, con el de Facebook, TikTok o Trovo, con el que quieras. Los pasos son lo mismo, aquí conecto, aprende con Ander, quiere conectarse, le voy a permitir, y aquí en el plan, pues Streamlabs gratis, vale, gratis, yo, si quieres pagar el ultra, pues pagas, pero en este caso no, continuar con plan gratis. Nuestros términos y condiciones se han cambiado, bueno, le revisamos si queremos leer, le damos a continuar si no. Y ahora, ahí estamos aquí en nuestro menú, pues venimos donde dice todos los widgets, aquí, y en todos los widgets vamos a buscar popular follower igual, vale, por ejemplo, objetivo de followers. Le clicamos aquí, defina un objetivo tal cual, aquí hay algunos de ejemplo, pero como habéis visto, algunos es de pago, tendréis que buscar alguno que sea gratuito. Pero, este es el natural, gestionar objetivo, título, vale, cantidad de objetivo, pues a ver, yo en mi caso voy a ir por cada mil, ahora mismo tengo 24.599 suscriptores, vale, pues voy a poner aquí, que mi meta está en 25.000, vale. Cantidad inicial, eso, 24.600, voy a poner, terminar después de, bueno, este contador, esta meta, pues a ver si termina antes de, de este mes, que va a poner 30 del 5 del 2023, que yo creo que lo vamos a conseguir. Aquí nos dice que la fecha debe ser mes, día, 30 y el año. Y ahora leo hoy a iniciar objetivo, bueno, le puedo dar aquí ajustes, también, ajustes y diseño estándar, condensado, vale, así, a mí me gusta el estándar. Color de fondo, blanco, color de texto, ta 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 ta. Color, color de la barra, pues como es YouTube, lo voy a poner rojo. Bueno, a ver, rojo ahí, a ver, aquí se va cambiando, grosor de la barra, 48 píxeles, fuente Open Sans, vale. voy a guardar configuración ya estamos y ahora volvemos aquí a gestionar objetivo y iniciar objetivo aquí pone gol guardado que gol si no echado ni un penalti bueno no pasa nada aquí te pone contador de suscriptores cantidad objetivo 25 600 a vale vale perdón aquí tengo que poner entonces restablecer objetivo finalizar objetivo perdón aquí 25 mil vale es que vale puesto el punto inicial objetivo ahora sí vale cantidad objetivo 25.000 cantidad actual 24.600 vale perfecto me parece bien está todo bien vale perfecto una vez que hayamos acabado con esto le damos aquí clic aquí para copiar url de widget vamos aquí a copiar vale antes de continuar los siguientes donde copiar la web del regalo es que no compartas con nadie ni lo muestre vale en concreto evitar pagar esto en la decisión de su stream perfecto le vamos a copiar url de widget copiada nos aparece aquí y ahora venimos a nuestro obs que estamos aquí hola y ahora con lo copiado anteriormente vamos a darle aquí al plus y vamos a es navegador es navegador vale y vamos a poner objetivo de como era suscriptores 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 le vamos a aceptar y aquí en la url pegamos lo que hemos copiado antes vale una vez hecho esto vamos a aceptar y aquí veis como sale contados de suscriptores 24.600 ya tengo y pues me faltan 20 días para acabar estoy al 98 con 40 por ciento y me faltarían para subir a 25.000 y ahora cada vez que uno se suscriba a mi canal pues debería de esto de aumentar de contadores a 24.601 24.602 etc es decir le tenemos que poner el inicio porque el programa no sabe exactamente cuánto tienes actualmente pero si te va a empezar a contar los nuevos que se suscriban a tu canal o te den follow a tu tweets lo que quieras y poquito más si quieres tener una barra como ésta sigue este tutorial y eso es todo muchas gracias por ver el vídeo de like si te ha servido si te ha gustado comenta me y nos vemos en la siguiente adiós